mes de octubre dedicado a santa teresa de jesús oración inicial o jesús pastor eterno de las almas aquí me tienes rendido a vuestros pies para manifestarte que te amo sobre todas las cosas y con el pesar de haberte ofendido te suplico de todo corazón me perdones mis culpas y pecados suplico también pidas a vuestra queridísima madre la inmaculada virgen maría me conceda la gracia para hacer este mes de octubre en honra de tu seráfica y predilecta hija santa teresa día 2 consideración dice santa teresa el día de nuestra señora en la natividad tengo particular alegría y con cuente razón los cristianos debemos alegrarnos en ese día pues el nacimiento de la virgen nos prepara la solemnidad de la natividad del señor maría de la niña que fue educada y preparada por dios para ser morada del salvador por ello cada año la iglesia celebra el 8 de septiembre en la natividad de la virgen maría meditemos pues con cuantas alegrías debemos prepararnos y celebrar este mes a la bebé maría en este mes de octubre que dedicamos a santa teresa invocamos al glorioso patriarca san jose haciendo nuestra petición con el siguiente verso san jose esposo de la inmaculada patrón de la iglesia con el fervor de santa teresa en mi corazón te pido tu protección y bendición hágase la petición o santa teresa virgen seráfica querida esposa de tu señor crucificado tú quien en la tierra ardió con un amor tan intenso hacia tu dios y mi dios y ahora iluminas como una una llama resplandeciente en el paraíso obtén para mí también te lo ruedo un destello de ese mismo fuego ardiente y santo que me ayude a olvidar el mundo las cosas creadas aún yo mismo porque tu ardiente deseo era haberle adorado por todos los hombres concéeme que todos mis pensamientos deseos y afectan se han dirigido siempre a hacer la voluntad de dios la bondad suprema aún estando en gozo o en dolor porque él es digno de ser amado y obedecido por siempre obtén para mí esta gracia tú que eres tan poderosa con dios que yo me llene de fuego como tú con el santo amor o santa edu vijes modelo de santidad abogada de pobres y de toda necesidad no